Se terminó el LOL en Latinoamérica para siempre, aplauden algunos, lloran otros, ya daré mi opinión, vamos a escuchar. El día de ayer se jugó la última partida de la LLA, la liga cerró y vamos a hacer un recuento histórico de todas las cosas hermosas que vivimos en el camino. No había suficiente coreano seguro. Pero no tan largo porque la verdad tampoco sucedieron demasiadas cosas, como en aquel 2021 donde Infinity se enfrentaba a Cloud9, un equipo norteamericano. En este momento los latinos todavía teníamos fe de que pudiéramos competir al menos contra los equipos de Norteamérica. Fue una época que nos permitió soñar bastante porque aquí era donde se decía que Cody era el faker latinoamericano. Tremendo título. Está muy hater. Acá se mandó un par de plays, estaba solo. Realmente siempre fuimos un papelón de Worlds, siempre, siempre. Y yo calié más o menos hace dos, tres años atrás ya, 2021 por ahí, ya calié que en algún momento le iban a cerrar la liga. Y lo fui repitiendo constantemente porque, claro, o sea, tanto tiempo una liga subvencionada con todo pago por Riot, poniendo plata a los equipos, pa, 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 a la liga, a los casters, al coso, bancando todo. Para que la liga no tenga ni repercusión en números, no tenga repercusión en talentos, no tenga repercusión en reproducciones, no tenga repercusión en resultados. No le gane absolutamente nadie. Cada vez que va al MSI o cada vez que va a Worlds, pierde en primera, dos más dos es cuatro. Y Riot Games no está tan dulce a nivel monetario como estaba antes, que bueno, crecía y crecía y crecía. Hoy en día ya la player base es cada vez más acotada. Gente nueva jugando. Gente nueva jugando. A LoL con 274 campeones que hay para aprenderse. Mamá, hay que ir a estudiar. A la gente no le gusta estudiar. Era porque no solo lo decían sus familiares y primos, también lo decían en Norteamérica, figuras bastante reconocidas como Doublelift. Lo veían jugar en solo queue y decían que aterraba las buenas mecánicas que tenía. Pero al final lo aterrador fue la pijeada que nos metió Clone 9 y los equipos norteamericanos. Infinity ganó un solo mapa y no pudo hacer gran cosa en la fase de grupos del MSI del 2021. Con Bugax, Solid Snake, Cody, Wailotus y Ackerman no pudimos tener los resultados que Latinoamérica esperaba. Pero no se preocupen porque seguramente en el futuro habrán nuevos jugadores, nuevos talentos y nuevas personas que nos lleven a la gloria. Como Viajando al Futuro, cuando Team Ace representó a Latinoamérica, un equipo recién ascendido de la segunda división de League of Legends latinoamericana, tuvo el honor de enfrentarse a T1, al equipo del Rey Demonio. No solo nuestro jungla se parecía a Echo y tuvo una historia de romance con una coreana en el avión. Hicieron un arco de entrenamiento increíble. En la cámara del tiempo de Kaiosama. Fueron con todos los pilares y superaron todas las pruebas de entrenamiento. Y lo más complicado, vieron un video de Johnny sin dormirse. Esto fueron, no sé si lo va a cubrir en el video, no lo conocía a este youtuber, pero no sé si lo va a cubrir en este video o no, pero en la liga latinoamericana literalmente teníamos dos coreanos de pésima categoría. O sea, dos coreanos malos de Corea del Sur, no del que juegan al Wii U en la vida real, sino que los del sur, los que juegan, traían coreanos malísimos a jugar al ATAM. O sea, que la liga latinoamericana ni siquiera tenía full rosters de latinoamericanos. Traían coreanos porque no sé qué se pensaban. Que los coreanos son seres superiores que juegan mejor. Y nunca, creo que, ya cuando vi eso, yo ya siempre hablé en contra de esto. Yo cuando vi que traían coreanos malos, porque no venía faker a jugar, no venía showmaker. Venían, no venía, no venía nadie bueno. Venían los malos de mierda, los que no conocía absolutamente nadie. Y cualquier jugador latinoamericano puede jugar con las mecánicas de estos coreanos horribles que traían a jugar. Obviamente, los coreanitos venían porque en vez de jugar en la tercera liga de Corea, que no te pagan un mango, más o menos te pagan un contrato y encima parece que sos bueno porque sos coreano. Van, van como locos, es laburo. Los chabones no te iban a decir, che, aprovecharon el bug en el sistema y fueron. Pero en vez de desarrollar talentos latinoamericanos con la cual una persona latinoamericana se puede llegar a sentir representado, como es el caso de José de Odo. Fíjense, el éxito que tiene José de Odo hoy en día es una de las figuras más representativas. Creo que la más representativa es lo que es LOL en Latam. Y ese cariño se lo ganó con mecánicas, jugando en Estados Unidos, jugando en Latam, con buenos resultados, ganando copas, perdiendo copas, y ahí está. Y la gente lo banca, no banca un coreano malo de mierda. La diferencia no era mecánica. La diferencia era de metagame, era de entendimiento del juego, era de estudiar realmente el juego, era de dedicarle realmente la cantidad de horas que le dedican, la exigencia cultural que tienen los coreanos para sobresalir en cualquier ámbito en el cual se pongan, lo realmente tryhard que son. No se juegan un lotcito y después se la pasan jugando al World of Warcraft para farmear y hacer una raid boss. ¿Entienden? Se quedan jugando al LOL hasta que son buenísimos jugando al LOL y con el equipo hacen lo mismo. Afinan y afinan y afinan y los técnicos hacen lo mismo, estudian y estudian y estudian. Hasta que son buenos en eso. No había una diferencia de dedos, no hay una diferencia mecánica tan grande como para traer unos coreanos malísimos a jugar acá. Y aparte metiendo un impedimento que es empeorando la comunicación del equipo porque tenés que buscar una manera de comunicarte con los coreanos, boludo. Gran error. ...listos para la guerra. Y bueno, T1 tuvo una fiesta un día antes, amanecieron con Guayao y Akeria se le olvidó que iba de soporte, así que se piqueó un Wukong con Senna, Kindred, nos humillaron y fue una de las partidas más rápidas que hemos vivido en la... Akeria con Gu con suport. Y después creo que sacó un Rumble en otra partida. No, no, estaba completamente orinado, amigo. What the fuck? ...latinoamérica en internacional. Y bueno, nos eliminaron del MSI, es cierto, pero adquirimos experiencia internacional. Ya no íbamos a ser el mismo equipo en el Mundial del 2022, donde Isurus Gaming era quien nos estaba representando. Y aquí teníamos a un coreano en el carril superior que era una bestia, ADD. Isurus Gaming iba a 0-2, no estaba siendo el mejor Mundial, sin embargo nos enfrentábamos a RNG, un equipo que ya había sido campeón de torneos internacionales y había que ir con todo. Por esa misma razón, ADD se jugó un timo. ¿Un timo por...? ¿Hay un Zion en mid? ¿Eso es un Zion medio? Lo del timo top versus Atrox, yo lo hablé largo y tendido. Largo y tendido, y fíjense cómo le fue 60 de farma abajo, 1-4-1, rusheando Nashor Tooth. Es de lo peor que puede sacar. Justamente timo le hace a muchos, hace muchos, muchos counters en top. A muchos personajes realmente se la haces pasar mal con timo. En el 1v1, contra muchos personajes, tiene ventaja timo. Pero justamente contra uno que no tiene ventaja es el Atrox, porque es todo un combo de daño AD. Todo un combo de daño AD, pero no necesita auto... Obviamente mete básicos, pero la mayoría del daño no lo hace con básicos Atrox. Te mete el combo con la Q y la cadena y el coso, y te va metiendo daño constante con eso. Y el blind que le metes no lo ayuda. Bueno, yo hice toda la cobertura, obviamente fui criticado. Estaban memeando, claramente estaban memeando. Dijeron, ya perdimos, bueno, ya perdimos. Vamos a contrarle Geno Barro por el culo, vamos a trolear. Y literalmente estaban troleando. O sea, trolearon, les quedó el meme de que piquearon timo en top. No tienen ningún tipo de justificativo ninguno. Cero. No hay nadie que pueda justificar esto. Hola, puto. Bueno, gente, nos eliminaron del Mundial. Pero las cosas iban a cambiar ahora porque ya habíamos aprendido y le íbamos a dar entrada a nuevos jugadores y nuevos proyectos para que la liga le fuera mejor. Miren, no quiero hacer largo el video para cobrar más dinero. En el 2023 también nos fue del culo. Pero cómo olvidar cuando Estralisport nos representó en el MSI del 2024. Esta vez era un equipo renovado con José de Odo, que es un líder nato y uno de los jugadores de LOL más carismáticos de toda Latinoamérica. Le pusieron todas las ganas al asunto porque antes de llegar a China para el MSI, fueron a Corea a hacer un bootcamp. Que básicamente es llevarte a todos tus jugadores a jugar en una región de más nivel competitivo. A entrenar todo el tiempo en solo Q con gente mejor y con equipos de la misma región. Así que Estralisport las cosas bien. Yo tengo la creencia, la siguiente creencia, que yo creo que cuando juegan partidas 5v5, trolean. No solo trolean a la región, sino por ejemplo, si va a bootcampear un equipo latinoamericano a Corea y le toca... Si consiguen de pedo que T1 les haga un par de 5v5s, te trolean, amigo. No te van a jugar como ellos realmente juegan. Te boludean un poco. Si total, si pierden, no pierden nada. Eso no suma puntos, no resta puntos, nada. Para T1 jugarte al 100%, les resta a ellos. Porque te están mostrando estrategias. Te juegan para hinchar las pelotas. Más o menos juegan un partido de LOL, pero no se la viven cero. Y al chabón, al equipo, al otro equipo, no les sirve de nada eso. No les sirve de nada. Ellos ya tienen sus estrategias. Porque ellos estudian, los técnicos están probablemente todo el día viendo cuáles son los ítems que están rotos. Cuáles son los ítems que más win percentage tienen. ¿A quién bufearon? ¿Quién puede estar roto con esta build? ¿Qué tipo de combo? ¿Cómo pueden hacer para splitear mejor? ¿Cómo pueden hacer para swapear línea? Tienen varias estrategias armadas y después las aplican en las partidas. Es lo que se nota. Son mejores porque tienen mejores strats. A T1, muchas veces yo veo bastante la LSK. Que es la liga coreana. A T1 a veces les hacen pelotudeces. Ahora no es el equipo más fuerte igual. Pero a veces les hacen pelotudeces que les swapean línea. Les mandan arriba. Mandan un six con el top. Y el support viene a medio. Tratan de hacer cualquier cosa para forzar algo distinto. Porque ya saben, si van normal, pierden. Entonces tienen que hacer algo distinto. Pero al menos intentan algo distinto. Intentan ver si pueden funcionar. Igualmente, T1 y los equipos buenos generalmente conterean todo. Porque sí, le metiste mucha presión al top. Pero la de carry free farmeó. O el mid free farmeó. Buscan la manera de no perder el farm. No perder el oro. Usan bien los TPs. Gente que tiene muy estudiada la estrategia. El macro game del juego. Mucho más profundo. Mal nos fue. Mal nos fue en el MSI. No ganamos absolutamente nada. Eliminados en primera ronda. Nunca ganamos nada. Y siendo una decepción total, completa y absoluta. Pero hey, las risas no faltaron. Porque aún falta ver qué sucede en el mundial de este año. Y el que nos va a representar es el campeón. El campeón de la última serie que se jugó en la LLA el día de ayer. La partida se jugaba entre R7, equipo que ya nos ha representado en Internacional. E Infinity, equipo que ya nos ha representado en Internacional. La mayoría con jugadores que ya nos han representado también en Internacional. Y les fue mal. Como se pueden dar cuenta, las cosas no cambian demasiado por aquí. Y primero voy a hablar de League of Legends y después de Chisme. Porque yo sé que a lo que a ustedes les interesa es el Chisme. Así que lo voy a dejar para el final del video para que se queden hasta allí. Rainbow se bienvenía como el equipo favorito a ganar la Liga. Pues era el equipo más sólido en lo que llevamos de este semestre. Es un equipo que se quedó a puertas de llegar al MSI. Pues perdió contra Estral Esports en el año pasado. Y por el otro lado tenemos a un Infinity que los últimos años le había ido bastante mal. Sin embargo, en esta última Liga se montaron en el rol del protagonista. Y desde la parte inferior de la tabla empezaron a escalar. Dejaron afuera equipos importantísimos como el Estral de José de Odo e Isurus Gaming. Y finalmente se metieron a la final. Válgase la redundancia. La final se jugó en un estadio en Ciudad de México en el que cabían alrededor de 800 personas. Donde hubo una fanaticada bastante, bastante presente. El mapa número uno fue bastante disputado. Y la razón principal del porqué, la existencia de Smulder. Es un campeón que les escaló demasiado, que limpiaba muy bien las oleadas. Pero al final Rainbow Seven encontró los espacios para inhabilitar al Smulder. Que era el campeón realmente peligroso. Y cerrar el mapa número uno a favor de ellos. En un primer juego que veías y decías. Wow, tenemos final. Esto va a ser increíble. De hecho, les cuento algo. O sea, no es para mear. Yo he trabajado con Riot y todo. Y es una relación, obviamente, que a mí el juego me gusta. Yo lo juego. Después, yo tengo mi mirada crítica. Que yo haya trabajado con Riot no quiere decir que tengo que... Todos mis comentarios tienen que ser aplaudiendo como una foca y todo. Me parece que está bien. A mí me han invitado a ver la final de la LDA en vivo. Y dije, te agradezco. No voy a ir a México. Tres, cuatro, cinco días. A ver la final de la LDA. Me quedo en mi casa. Jugando en League of Legends. Que lo voy a disfrutar más. Te agradezco. Muchas gracias. Porque era una liga de baja competencia. Que realmente no generaba nada. Lo que no era... No estoy viendo la final del mundo de League of Legends. Que la veo todos los años. Y me parece espectacular. Ir a ver la LDA. Para mí no tenía ningún tipo de prestigio. Ni... Lamentablemente. Lo digo lamentablemente. Porque me hubiera encantado que no fuera así. Pero no se dio así. No sé todo lo que habrá pasado. Pero... Gente que ha trabajado. Habla de cosas bastante turbias. Que trabajaron. Que no trabajaron. Que salieron. Que fueron echados. Que esto. Que lo otro. Hay... Hay de todo. Se escucha de todo. Hay muchas versiones. Acerca de todo lo que ha pasado. La chat y baneó a Smulder. Y la serie cambió totalmente. Había una diferencia en el carril superior bastante abismal. Y en sí todo Rainbow Seven se veía superior a través de lo mecánico. Y a través del macrojuego. Con un mapa donde brillaron totalmente los imports de Rainbow Seven, Summit y Kane. Y con una muy buena ayuda de Lions. Terminaron ganando también el mapa número 2. Pero el mapa número 3 fue totalmente diferente a los anteriores. Porque en el mapa número 1 y 2 yo tenía hambre. En este aproveché y antes de que empezara comí. Porque dentro del juego fue exactamente lo mismo. Y más. Infinity tenía una composición muy enfocada en las cacerías. Pero lo único que atraparon fue una derrota. Puesto que Rainbow Seven salió bastante fino. Y esta vez con una presencia bastante potente de CEO. El tirador de Rainbow Seven se ganó. Y quedaron campeones de la última LLA. Merecidísimo ganador puesto que contra cualquier equipo el resultado hubiese sido exactamente el mismo. No había nadie en toda la LLA que no perdiese 3 a 0 en contra de este Rainbow Seven. A quien le deseo el mayor de los éxitos en el mundial. Y espero de todo corazón que esta vez sea diferente la historia en Inter. Esto es de ahora. Claro, claro. Este es el ahora. Racional. Sí, yo también. No. Ahora muchos de ustedes se preguntarán por qué. Yo sí les deseo la mejor de las suertes. O sea, si realmente pueden tener el último resultado, pueden llegar a ser bueno. La verdad que sí. El loco está creando contenido. Lo banco. Lo banco igual. Entiendo que está creando contenido y viene por ahí para ser un poco más picante. Pero yo realmente siempre les... Me baitió el hijo de puta este. Yo espero que le vaya bien, boludo. Espero que le vaya bien. Aunque sea pasar la primera fase, hermano. Si llegan a pasar la primera fase, aunque sea como van a ver. Algo hicimos. Y no fuimos. Algo hicimos y no fuimos. Es la última LLA. El día de ayer, en este partido tan importantísimo, habían en total en los canales de transmisión oficiales, más los co-streamers, de los cuales yo soy co-streamer y si no fueron a verlo allá me dan asco, teníamos 30.000 personas máximo. 30.000 personas viendo una final de una escena competitiva en la cual se invierten miles y miles de dólares, donde se le paga a los jugadores miles y miles de dólares y las marcas se meten la mano muy fuertemente al bolsillo para esponsorear la liga. No parece ser demasiado rentable el negocio. Cuando recién empezó la competencia, las ligas eran vistas por muchísimas más personas y se sentía una presencia más fuerte dentro de las redes sociales. Pero conforme fueron pasando los años, esto cambió. La gente dejó de consumir el producto, dejó de importarle y dejó de ser el producto rentable que era en algún momento. Es por eso que han decidido terminar la liga. ¿Por qué habrá sido eso? Por mala explotación del sistema. Por no utilizarlo bien y por no crecer de la manera que se tenía que crecer. Los jugadores, mejorar, todo tendría que haber crecido a la par y no lo hizo. Y el próximo año nos fusionaremos con Norteamérica. Entonces después la gente no, boluda. Si la liga no tiene competencia. A mí me pasa, si la liga no tiene competencia. La verdad que no lo miro porque me parece perder el tiempo. Sinceramente yo no miro todas las competencias de LOL que hay. Me miro la LSK, a veces me miro la LPL y obviamente que miro Worlds. Pero tampoco es que veo toda la LSK. Me veo algún partido de la LSK porque tiene su renombre. Pero no me interesa ver ningún partido de la LLA. Por más que sea argentino y haya alguien jugando a Argentina. Si sé que son horribles jugando. La verdad que no lo quiero ver. Me da igual. Que cipallo que sos. Pero no tengo todo el tiempo del mundo para estar al pendiente de todas las competiciones. Y la gente le pasa lo mismo. Quiere verte uno. ¿Por qué? Porque juegan bien. Porque Faker les cae bien. Porque son fenómenos jugando. La gente lo quiere ver. Jugar bien. Y ver cómo juegan bien los equipos. No quieren ver unos malos de mierda. No te podés abusar de la gente. La gente es muy copada. Y si realmente hay alguno que juegue bien y que representa. Te bancan el doble. Como sí pasa en el caso por ejemplo de 9Z con el Counter Strike. La gente recontrabanca porque encima los pibes están a un excelente nivel. Y ahí se da todo. Tenés la hinchada aguante boca. Pero ya después el aguante boca se termina. Boludo en un punto. No tenés más ese apoyo de la gente. ¿Me entienden a lo que voy? El latino es muy apasionado. El argentino es muy apasionado. Y te va a bancar. Pero le tenés que dar algo. Somos recontragede. Ahora está Colapinto con el tema de la Fórmula 1. Somos recontragede. Y quedó octavo, noveno el otro día. Sumó puntos. Y dale. Y un montón de gente te va a empezar. Yo tengo ganas de ver Fórmula 1. No tengo ni idea por qué. No veo Fórmula 1 desde que estaba Schumacher. Calculo. Porque mi viejo lo ponía en la tele. Y ahora tengo ganas de verme un coso. Le pregunté a mi hermano que le gusta. Y que sigue toda la Fórmula 1. Le digo, ¿cómo carajo hago para verlo? Solamente porque es argentino. Porque somos recontragede. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. Pero ya llega un punto que después te sueltan la mano. Cuando vas a todos los World. Nos levantábamos a las cuatro y media de la mañana. Cinco de la mañana para ver los partidos. Y les pegaban una pelucheada bárbara. Y te piqué a un timo top. El tipo de last pick trolleando contra un Atrox. Y decís, ya en el momento me estás meando. Y todo bien con todos los muchachos. Porque estaban laburando de eso. Y todo bien. Y tampoco lo estás barriando. ¿Viste? Pero ellos saben, boludo. Los resultados que tuvieron. Son un desastre, amigo. ¿Y cuál es tu problema? Es que sos peruano, boludo. Que sos argentino. No podés jugar bien. La concha de tu madre. Si sabés que no es mecánico el problema. Es porque probablemente te rascaste los huevos. Hiciste tu trabajo y nada más. No diste todo por la gloria, boludo. ¿Y cuántos estaban ahí por darlo todo? Y la gloria, pocos. Pocos. Muy pocos. Si no hubiera ido mejor. ¿Y por qué le va bien a los coreanos? Para mí porque es cultural. Te lo juro. Yo creo que a los coreanos les va bien porque es cultural. Porque ellos tienen que resaltar. Si no, la cagan. ¿Por qué el japonés cuando hace algo está en detallista? Y trata el artesano japonés está en detallista. Porque tiene que resaltar. Porque hay un montón de japoneses que lo van a hacer. Un montón de coreanos que lo van a hacer. Y tienen un tema del honor, de la disciplina, del esfuerzo. Que es distinto al nuestro. Y yo creo que eso termina afectando la competencia. Hay gente que lo tiene igual los valores. Yo creo, por ejemplo, José de Dodo es un tipo que es muy competitivo. Muy competitivo. Y muy responsable. Porque realmente quiere eso. No quiero que esté ahí por un contrato por guita, boludo. Todos tienen guita, ¿entendés? Y ya una vez que tenés la guita, ¿qué te mueve? Te mueve la pasión, boludo. Las ganas que vos realmente tenés de vivírtela. Una vez que te dieron la guita, si era por la guita, una vez que te la dan, te mataron. Te matan la pasión. Instantáneamente. Si tu única cede es la guita, cuando te dan la guita, te apaga. Si fuera, por ejemplo, yo no estaría haciendo más stream, amigo. Si no hubiera, yo cuando arranqué no había un mango directamente. O sea, no estaba la posibilidad de hacer stream por plata. Ya después se abrió y obviamente se entiende que hay plata en el stream. Y que se puede streamear y ganar plata. Bueno, cuando yo arranqué no. Cuando Cosco arrancó tampoco. Arrancamos por hinchar las pelotas, nada más. Si la pasión y la motivación inicial es solo por la plata, cuando la tenés, dejas lo otro. Porque lo otro no te apasiona. Solo querés la guita, ¿entendés? Para hacer otras cosas. Capaz te apasionan otras cosas. En América y Brasil. Habrán en América dos ligas en total. La del norte, que será compuesta por Estados Unidos y los países de América como México y Colombia. Y la del sur, que será compuesta por Brasil y países del sur como Argentina y Chile. Dentro de estas ligas, máximo vamos a tener a dos representantes latinos. ¿Qué equipos serán? Todavía no se sabe. ¿Cuándo empezará? Todavía no se sabe. ¿Quién la va a producir? Todavía no se sabe. ¿Van a invitar a Johnny a castear? Dios, por favor. Mierda, carajo. ¿Cuánto más tengo que esperar? Y quizá para alguien puede ser fácil pensar que la liga se murió porque ya a nadie le interesa el LOL. No hay nuevos jugadores o los jugadores están yendo. A nadie le interesa el producto. El LOL está muerto. Y la verdad es que eso es un error garrafal. Es un error. Muchas personas encerradas, gritando a pulmón herido sus equipos, me recordó a lo que eran los esports hace cinco o seis años, cuando existían las paradas competitivas. Era una locura. Más de 10 mil personas encerradas en los estadios, siguiendo a los equipos, siguiendo a los jugadores que eran rockstars. Se tomaban fotos con todo el mundo. Era un escenario increíble. Y no es que todas esas personas se hayan ido o muerto o es que no hayan nuevas personas para convencerte que sigan el producto, sino que el producto que se estaba haciendo realmente no era tan bueno. Para mí, toda esta gente se fue y mucha de ella podría volver o personas nuevas podrían entrar si se hacen las cosas bien en una futura liga. En primera instancia, se necesitan personalidades, que era mucho de lo que había anteriormente. Todavía la gente se acuerda de casters tan emblemáticos como Nosfe, que eran populares dentro de la comunidad. Hacían videos, streams y dinámicas con todos. Los casters son muy importantes y es importante que se relacionen con la gente. Que no metan un tuit dos veces al año para decir, voy a estar en la liga y gracias por estar en la liga. Que realmente se relacionen con la comunidad. Que atraigan nuevo público. Es importante crear personalidades. Ni hablar también de los jugadores que en su Twitter ni siquiera ponen en qué equipo están jugando. Es una barbaridad ver cómo no suben una foto jamás en la vida. Pero cualquier e-girl que les escriba buscando coito, le escriben instantáneamente, le responden y la bustean a Chalier. Es una barbaridad de poco que le importa a mucha gente el cómo funciona esta escena. Hay que cambiar el disco, porque ya no son las ligas formales de hace 10 años que sorprendían a todo el mundo. Porque ya todos saben que existen competencias de juegos. Mira tú lo que sucede en España. Muchos estaban muy cómodos, tenían buenos contratos, les pagaban. Y ahora, muchachos, se perdieron montones de puestos de trabajo. Montones de pro player, dejan de ser pro player porque no van a tener espacio en ningún lado. Y esa es la parte mala. La parte mala es esa, claramente. Pero, ¿qué hicieron cuando lo tuvieron? Y cuando lo tuvieron, muchos se tiraron a menos. Muchos se tuvieron a menos, no se dieron a conocer. No streameaban. Las misiones oficiales no son las que más viewers tienen. Porque va a haber 12 equipos latinoamericanos, creo. Según tengo entendido, en esta liga americana creo que hay espacio para 12 equipos latinoamericanos. Uno o una cosa así. O sea que va a haber, a lo sumo, 10 jugadores. O máximo 10 jugadores latinos. Comparado a 8 equipos que estaban compitiendo con todo lo... Es una reducción enorme, ¿no? ...como Ibai, donde están sus amigos, donde se ríen y donde hacen las cosas diferentes. La gente ya no quiere ver un programa... Pero Ibai igual no es LOL. O sea, igual no es comparable porque hoy en día te hace un programa tirándose un pedo. O sea, Ibai... O sea, Ibai no es comparable a nada. Porque sí creció con el LOL. Siendo caster del LOL y todo. Pero después ya trascendió... A otro nivel con otro tipo de cosas. Abriéndose por otro lado. No solo explotando con el League of Legends. Un programa totalmente cuadrado. Quiere entretenimiento. Y en esta época que está tan llena de entretenimiento por todo lado, hay que realmente esforzarse para atraer a la gente. Pero no solo la falta de figuras hizo que la liga se fuera hacia atrás, sino también el poco rendimiento deportivo. Hay una cantidad increíble de personas que dejaron de consumir la liga desde que se dieron cuenta que siempre damos vergüenza en internacional. Porque es lo único que hemos hecho en internacional. Dar vergüenza. Porque sucede algo similar a como pasa con las selecciones en el fútbol. Como por ejemplo cuando hay un mundial. Mucha gente que no consume fútbol habitualmente se suma para ver qué es lo que puede hacer su país. Qué es lo que puede hacer su región. Si les gusta lo que hace pueden entrar un poco más a consumir el producto normal. Los jugadores pueden conseguir muchos hinchas como sucedió con José de Odo. O el apoyo en sí va a ir acrecentándose. Porque claro, cuando te das cuenta que das vergüenza en internacional. Evidentemente no te vas a interesar por el producto. O sea, tiene razón. ¿Por qué le va bien a José de Odo? José de Odo hace 100% producto League of Legends. José de Odo te hace 100% producto League of Legends. Te juega en NA, te juega en Brasil. Cuando viene acá a Argentina juega un poco en LAS, un poco en Brasil. Cuando va a Europa juega en Europa. Cuando está en Corea juega en Corea. Hace 100% contenido. Y tiene un apoyo enorme. Y una audiencia gigante que lo está mirando y lo está apoyando. Y no lo están mirando de Ucrania, boludo. Lo están mirando de Latinoamérica. Lo están apoyando los latinoamericanos a Josécito. Y varias de estas problemáticas expuestas anteriormente fueron creciendo y mermando el trabajo de los demás. Porque solo contrataban a los amigos. Al amigo, al primo, al hermano. Siempre se veían los mismos nombres aunque no realmente todos lo mereciesen. Es momento de cambiar el disco y contratar a la gente que realmente trabaja duro. Que ha demostrado ser diferente. Que ha demostrado un espíritu para hacer crecer estas ligas deportivas. O tú se va a ir al carajo una vez más. Para concluir este video solo quiero decir que la liga no murió. Fue asesinada. Y culpar a los hinchas o a los fans como han hecho en algunos sectores me parece lo más ridículo del mundo. Porque el fan y el hincha siempre va a estar ahí si el producto lo merece. Si tú a la gente le ofreces algo que valga la pena. Tarde o temprano a través de la constancia van a llegar allí. Y van a apoyar y les va a encantar lo que están viendo. Nadie está en la obligación de apoyar algo que no le gusta. Cuando se hagan bien las cosas la gente vendrá. Y esperemos que en este último golpe que me parece a mí. El último golpe y la última oportunidad de hacer las cosas bien se mejore. Lo veo completamente complicado de que vaya a haber algún tipo de resultado positivo. Más que nada los que van a ir al Mundial ahora van a intentar hacer lo mejor posible. Porque quieren conseguir una plaza dentro de los contratos que va a haber de los dos equipos que van a estar. Y cualquiera se van a estar arrancando los pelos de la cabeza para poder estar ahí. Después un montón de jugadores se van a ir completamente descartados. Pero la liga no vuelve a la TAM. La liga no vuelve a la TAM porque para tomar una decisión de esa tiene un costo para la empresa. De que no es una buena decisión cerrar una liga que tuviste tanto tiempo y todo. No es algo positivo. La imagen empeora porque tenés menos representación. Porque es algo que le estás sacando. Esto es un producto que nos está sacando nosotros para dárselo a otro. Claramente perdieron plata. Fue una inversión de Riot acá. De plata ya ganada. Que cuando vos compras un skin la gana. Y decidieron hacer una reinversión en LATAM. Y perdieron. Y estoy seguro de que no hicieron las cosas de manera perfecta. Porque muchas veces los intereses de la gente no es hacer que los eSports crezcan. O hacer que haya un nivel de competencia o mejorar. Sino que es ganar plata. Y cuando es ganar plata a veces la plata va para un lado. Va para el otro. Se la termina llevando uno. Se la termina llevando el otro. Contratas a uno. Pero te da un vuelto por ahí. Una cosa por acá. Cosas medias turbas. No contratan al mejor de todos. Y terminan pasando esas cosas. Bueno. Eso es lo que creo yo. De la LLA. Loquito. Y buen video. Muy buen video. De Johnny Juro. No lo conocía. Johnny Juro. Me pareció muy divertido el pibe aparte también. No. No.